La verdad que no le creo a nadie, no sé cómo decirle y me lo ponemos serio porque estamos esperando de que alguien diga algo, es que si tiene alguna novedad de Logan, la verdad que ahí dentro de todo lo sospechoso alguien está sabiendo qué es lo que pasó con Logan y no descarto de ninguno. Son 29 días y ojalá que no sea el mes, estoy muy esperanzado de que Logan va a aparecer lo antes posible. La Odelina primero dijo una cosa, después dijo otra, ahora vuelve a hacer, tal vez vuelve a decir lo mismo que dijo antes, va y viene en el relato, ¿qué le crees? No le creo, la verdad que no, no le creo más nada a la Odelina, no le creo más nada, mirá hasta hoy en días, si sale por algunos medios, no sé, no le quiero escuchar y punto, porque no le creo nada, estuve yo con ella en los primeros días, en un momento me dijo nada, me dijo otras cosas que no son las que dijo en algunos medios, le he escuchado y entonces cómo creerle, cómo creerle, si vos le tomaste la confianza en esos 3, 4 días, en el momento que le estábamos buscando a Logan y después que te sale a todo en otra cosa, entonces no, no, en qué está ocultando, no, para mí que la Odelina está sabiendo algo más de lo que está diciendo. Y hablando de creer, ¿qué crees? ¿Qué fue lo que pasó o está pasando con tu hermano? Mira, a mí me llama mucho la atención en el momento de que hacen su llamado con Antonio Benítez, su pareja, su novio, no mi tío, me llama mucho la atención eso, porque ese llamado es como que, no es ese que le dice si llegó Logan o no llegó Logan, para mí que hubo otro llamado, porque Antonio Benítez es como que fue el punto, en el momento en que se pierda en Logan, porque naranjas, para que vaya y busque naranjas a 500, 600 kilómetros, teniendo una naranja en la casa de mi abuela, la verdad que es todo muy extraño y saliendo del primero y después lo demás detrás de él, es todo muy raro. Y la Odelina también por ahí, en un momento se sentía, en los primeros días, estábamos todos con su despues, entonces como que se sentía muy incómoda allá, como que le mirábamos, nos sentábamos, no era yo, eran mis hermanos, mi mamá, mi papá, por ahí le preguntaban y como que se sentía presionada en un momento, entonces ella lo que hacía era culpar a mi mamá, culpar a mi mamá, culpar al comisario, culparle a todos y no era así, ella como que se estaba liberando de todos y no era así, ella como que no sé cómo explicarte, cómo nos vamos a sospechar de ella también si ella también estaba en ese almuerzo, nosotros queríamos saber, no era que en un momento tampoco le estábamos acusando, yo quería que ella hable, que me diga por lo menos dónde estaba Logan. Más que nada por la detención de Benítez primero. Por la detención de Benítez, era ella o Macarena, que no diga algo porque si la Adelina no tenía que explicar a nosotros, entonces Macarena capaz que habló con la mamá y nos podría decir algo, pero nadie nos dijo nada.